Revisa si es el lugar a donde tu mente te ha llevado si es de día, revisa si es de noche revisa si estás sola, si estás con alguien más si es un espacio cerrado o abierto y cuéntame ¿cómo es ahí donde estás, Karol? pareciera que es de día o pareciera de noche pareciera un espacio cerrado o abierto siente no solo veas siente cuando sentimos podemos traer más información que cuando solo nos conformamos con ver tengo calor en la cabeza ¿cómo? tengo calor en la cabeza tengo calor en la cabeza ¿se siente muy intenso o poco? como cuando te cae mucho sol en la cabeza puedes flotar flota trata de subir recuerda que eres esa energía, eres espíritu y es muy fácil que revises ¿qué está sucediendo ahí? ¿qué genera ese calor en tu cabeza? busca el origen puede venir de otra vida o de esta veo amarillo ¿quieres preguntarle a esa... ¿es color o luz? es color como un color bien le quieres preguntar ¿qué es o quién es? la respuesta lleva natural a tu mente es como un pensamiento y dime lo primero que llegó cuando preguntaste ¿qué es el sol? ¿qué es el sol? ajá muy bien ahora revisa si te está generando algún sentimiento alguna emoción de tristeza, de melancolía de alegría, de paz de gusto, desagradable o no siéntela me gusta bien, entonces disfruta eso recuerda cuando tú sientes es mejor que cuando te conformas con ver porque así amplías tu percepción revisa si hay algo en movimiento si tus pies están sobre una superficie blanda o más bien es dura viste todo eso ahí la luz como empieza a mezclarse con sombras grises el calor empieza a mezclarse como con sombras grises bien y el calor se va empieza a dar como frío por la nariz revisa ¿qué es eso? ¿qué son esas sombras? ¿y por qué se fue ese calorcito y llegó como ese frío? siente es mi confusión ajá ahora vamos a dar una orden Caro tú eres más poderosa de lo que crees más poderosa de lo que imaginas ahora tú vas a elegir y le vas a hacer saber a ese frío y a esas sombras que escoges si el calor y ese color amarillo o estas sombras y el frío que llegó a tu nariz ¿qué escoges? el calor bien entonces haz de saber hoy escojo el calor y el sol porque eso es tu libre albedrío Caro nada ni nadie puede perturbarlo porque tú eres la única que puede elegir ahí hoy elijo el color amarillo y el sol el calor esas sombras y frío retírense váyanse de aquí hoy elijo el color amarillo el sol el calor y dime ¿qué cambia cuando haces eso? el sol vino otra vez sentí todo el sol y esa oscuridad se formó se hace como dos bolas están ahí al frente bien ahora siente ese sol y envuélvete con él percibe su energía y dime si te gusta siéntela entonces llénate de ese sol envuélvete 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 y hazle saber a todo el universo a todo lo espiritual o material que hoy eliges el bienestar la tibieza la luz el sol y dime y dime se siente bien ¿cierto? ¿cierto? bien poco a poco irán llegando escenas recuerdos emociones emociones que nos van a mostrar el origen de todo eso que no te gusta que te impide tu tranquilidad tus objetivos en la vida poco a poco van a llegar ahora fluye envuelta en esa tibieza de sol en esa luz en ese color y ve muy profundo profundo ahora que esa luz te envuelve te acaricia te acompaña te cuida ve muy profundo encuentra el origen de eso que hoy te pasa que te impide avanzar y crecer y cuéntame a dónde te ha llevado tu mente muerto cuéntame más cómo así la luz se queda un calor como me envuelve pero adentro de mis ojos siento blanco aparece el puso todo blanco y me perdí y se me ocurrió muerta bien pregúntale a esa voz quién es quién dijo eso pregunta y la respuesta llega natural pareciera que es tu pensamiento pero no es así la comunicación es psíquica y dime qué respondió soy yo ¿y quién eres tú desde cuándo estás acompañando a Karu? siempre ¿y por qué la acompañas? ¿qué te ha gustado de ella? yo soy ella bien todos tenemos esa dualidad y dime cuál eres tú de las dos y el espíritu es blanco muy bien ¿y qué respuestas tienes para Karu en esa confusión que tiene? te seguirá perdida ¿cómo? te seguirá perdida pues para ser Karu no estás ayudando mucho ¿qué digamos? dime ¿desde hace cuánto tiempo la acompañas? ¿tiene mucho tiempo? sí ¿desde que era niño o desde adolescente? ¿desde hace diez años o desde hace cinco? ¿cuánto tiempo? un niño bien trae a su pantalla mental ¿en qué momento te uniste a ella? ¿cuándo fue? te acuerdo el pasadizo de mi casa ella corría cuando era un niño ahí fue donde se pegó Karu me duele el pecho me duele el pecho pergúntale pergúntale por qué está contigo me asfixia te marea hermano ¿tienes nombre? ¿tienes nombre? puedes ir ahí no ¿tenías familia? ¿Padres? ¿Hijos? No Solo Es soledad ¿Tú qué le estás generando, Karol? Soledad ¿Y qué más le generas, hermano? Neblina ¿Neblina? ¿Cómo así? Su mente La confusión en su mente ¿Y para qué le generas confusión? Porque quiero Pues qué aburrido hacer eso Porque estar aquí pegado A Carolina En la oscuridad En vez de tener nuevas experiencias De andar por el cosmos De experimentar nuevas cosas Estás aquí generando neblina ¿Eso para qué? ¿No te parece que es muy aburrido? No Karol, revisa si es algo familiar Es joven o viejo Eso es una persona mayor, ¿cierto? Hermano, dime ¿Y es hora de irte a la luz? ¿Por qué? Pues porque en la luz Estás más tranquilo Más a gusto Ahí hay muchas cosas que hacer Aquí nada más estar generando neblina Pues como que no tiene nada de bueno Ni nada de divertido ¿Y ella es mi vida? Mira, yo no sabía que los espíritus tuvieran Que les perteneciera a la gente Y dime ¿Y en qué momento La compraste? Porque solamente así uno es dueño de las cosas Cuando las compras, ¿cierto? Ella tenía mucho miedo Cuando era niño Yo estaba ahí Yo estaba ahí Yo estaba ahí Ajá Y entonces Conmigo Conmigo Ella Yo no estoy tan sola Pero Pero le da mucha neblina Yo sé Y entonces Tu intención inicial Era de acompañarla Para que no estuviera sola Y tuviera tanto miedo Sí Mira qué bonita intención Eso es bonito Pero como tú estás en la oscuridad Hermano Le estás generando neblina O sea Confusión Y dime ¿Tenías esposa? ¿Hijos? No recuerdo No recuerdo Retrocede en el tiempo Ese espíritu Ve hacia atrás Y encuentra la información Revisa cómo fue que muriste ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué te quedaste en la oscuridad? No fuiste la luz ¿Qué pasó? ¿Ya estás ahí? ¿Ahogado? Ahogado ¿Te caíste? ¿Fue un accidente? No ¿Qué fue entonces? Yo estoy muy triste Yo sé que estás muy triste Yo lo sé Y esa tristeza Lo más probable Es que se la estés Contagiando a Carolina ¿Tú quisieras acabar Ya con esa tristeza? ¿Tú te tiraste al agua? ¿O te caíste? ¿Qué fue lo que pasó? Es una soga Es una soga Es una soga ¿Te ahorcaron o te ahorcaste? Me ahorqué Me ahorqué Hermano Hermano ¿Qué año es ahí? ¿Cuándo te ahorcas? ¿Cuándo te ahorcas? No sé si es No sé si es No sé No sé No sé mucho ¿Bien? ¿Setecientos? Mil setecientos Es una época muy antigua ¿Cierto? Sí Hace calor ¿Dónde vives ahí? Siento Un páramo Un páramo ¿Y cómo te llamas? ¿Card? ¿Card? Tienes cientos de años En la oscuridad Yo sé que en el mundo espiritual No hay tiempo Yo lo sé Porque he platicado Con muchos espíritus Como contigo hoy Pero ya pasó mucho tiempo En este plano terrenal En este plano material Han pasado Cientos y cientos de años Donde has estado en la oscuridad ¿Le quieres pedir perdón a Carolina Por estarle generando Esa confusión, Carl? Esa tristeza Sí Bien Pídele perdón entonces Por haberle generado eso Caro ¿Quieres perdonar a Carl Por generarte eso? Bien Su intención inicial Era acompañarte Porque tenías miedo Pero él no sabía Que por estar en la oscuridad Te iba a generar También otras cosas Ahora Carl Dime ¿Ya estás listo Para irte a la luz? Estoy confuso Y veo Veo Luz Bellante Como Alpadeo y Mis piernas Están pesadas Carl ¿Quieres pedir permiso A la luz Para poder entrar? Sí Mis piernas Yo no siento Como si me vibran Voltea hacia arriba Ahí está tu maestro Pregúntale Si ya te autorizan Entrar ¿Te han autorizado? Sí Bien Entonces Retira De Carolina Todas tus energías Retira las cosas Tus energías Retíralas Retíralas Y sácalas Por esta parte Con mucho cuidado Retira Todas esas energías Llévalas contigo Llévate La neblina Llévate La confusión La tristeza Cualquier cosa Que le hayas estado Generando Llévalo En paz Carl Que la paz Del universo Te acompañen Siempre Para que le sea Más fácil Subir a la luz Caro Envuélvelo En una luz blanca Ya sabes Cómo funciona Cierto En una luz De perdón De amor De bienestar Para que llegue Sin problema Y ahora ese espacio Que ocupaba Que ocupaba Este hermano Llénalo Con cosas lindas Con un solecito Con claridad Con salud Con amor Con todo lo que quieres Bueno para ti Y para los que amas Y dime Caro ¿Qué estás poniendo ahí? Amor Amor Ajá Me dejó Me dejó vacía Estaba ocupando Mucho espacio Mis piernas Muy bien Muy bien Muy bien Que haya desocupado Todo Excelente Ahora llena Todo ese espacio Grandote Llénalo todo Con cosas lindas Mira qué bonito Que vas a tener Mucho espacio Para poner cosas Hermosas Pon tolerancia Pon amor A tu novio Que tanto te quiere Que es tan flexible Pon mucho cariño Para tu hermanita ¿Cuántas veces Se habrá sentido Sola por tu ausencia? Mucho Pon mucho cariño Para papá Porque seguramente Se ha equivocado Pero te ama Pon mucho cariño Para mamá Porque con cuerpo O sin cuerpo Ella te sigue amando Igual Pon mucha salud Nuevos proyectos Nuevos objetivos Nuevas metas Pueden ser materiales O espirituales Todo ese espacio Llénalo Y cuéntame ¿Qué más estás poniendo ahí? Luz ¿Estás poniendo luz? Excelente Y ahora que ya No tenemos interrupciones Y ahora que ya estás poniendo Todas esas cosas lindas Vamos a buscar ¿Dónde se origina Los problemas familiares? ¿Dónde se origina La mala relación con papá? Tu mente externa Tu consciente Te puede dar una explicación Pero recuerda Pero recuerda que tu mente interna Tu subconsciente Ella es la sabia Vamos a ver Qué te muestra Ve al origen De la mala relación Con papá ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sangro y lloro Soy niña ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué sangras? ¿Por qué? Me golpeó Me golpeó ¿De dónde? ¿Está sangrando? De la boca De la boca ¿Y cuántos años tienes ahí? Cinco Cinco años Bien ¿Estás sola? ¿No hay nadie que te defienda? No ¿Está ahí mamá? ¿Te defiende? No Más o menos Me dice que no llore Que no ha sido tan duro Que no llore Que no ha sido tan duro A pesar de que te ves sangrando Sí Ahora yo voy a contar Del uno Al tres Quiero hablar con papá ¿Quieres permitir Que se exprese A través de tu mente Karol? Sí Yo quiero hablar con Don Juan ¿Es en esta vida? Sí Bien Voy a contar del uno Al tres Y cambias Uno Quiero hablar con Don Juan Dos Tres Cambia Don Juan ¿Y por qué le ha pegado Hacia la niña? Me molesta Pero por mucho Que nos molesten Los hijos No podemos romperles La boca Eso es demasiada Violencia Yo sí ¿Está arrepentido De haber hecho eso? Sí Yo también lo estaría También soy mamá Y por mucho Que perdamos La paciencia No podemos Perder la conciencia ¿Le quiere pedir Perdón a su hijita Por haber hecho eso? Sí Bien Entonces Hable con ella Carito Carito ¿Quieres repetir En voz alta Lo que te está diciendo Agota? Me abrazan Me abrazan Me arruinan Me dicen Perdóname Perdóname Yo te amo Carito ¿Quieres perdonarle Eso y un poco más? Sí Bien Perdonar No significa Olvidar No, no, no Perdonar Es dejar El pasado Atrás Para darnos La oportunidad De vivir Un nuevo Presente Ahora Desde lo más Profundo De tu corazón Si estás lista Y quieres hacerlo Perdónalo 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 Y pregúntale A mamá ¿qué opina de lo que acabas de hacer? sonríe sonríe, mira que bonita ¿quieres perdonar a mamá por su falta de carácter? porque no te defendió bien lo más probable es que ella también sintiera miedo sí, mira ahora, ¿le quieres dar un abrazo grande a mamá? estoy en brazo ¿te gusta sentirla, carito? llénate de ella porque con cuerpo o sin cuerpo ella está ahí abrazándote, siéntela y dile todo lo que la has extrañado dile toda la ira que sentías toda la rabia porque se fue hazle saber todo ese coraje ¿cómo le dicen aquí en Perú? todo ese ¿qué? ira ya le gusta bien hazle saber y si quieres pedirle perdón por algo que hiciste o dijiste que la lastimara este es el mejor momento hazle saber todo eso Gracias. ¿Puedes repetir en voz alta lo que te dicen? Es para crecer. ¿Cómo? Es para crecer. Uh-huh, bien. Yo tengo que ver más o menos. ¿Tengo que qué? Y dar más amor. Ajá. ¿Tú quieres hacer eso? Sí. Bien. Mira qué bonito. Hazle saber que ya se te va a quitar eso o por lo menos vas a disminuir un poquito eso de ser explosiva. Porque eso no es dar amor, ¿cierto? Eso es lo contrario. Hazle saber a mamá que sí, que está bien, que sí lo vas a hacer, que esté tranquila. ¿Tú quieres hacer eso hoy, Karu? Sí. Bien. Excelente. Y luego, eacho está en além de mover y cinti. Escuchemos el punto de 확인ación del punto de vista de la vista de la vista. Que es el punto de vista de esta vista. Y nos vamos a las dos partes. Y d Nerd. Y luego tenemos un punto de vista de este punto de vista. Y luego estamos en el punto de vista del lado de la vista. Un punto de vista de la vista de la vista. Y pañe, podemos tener el punto de vista o hacia la vista de la vista. Pon mucha paciencia Pon flexibilidad Pon claridad Mucha claridad Y tal vez esa sea La siguiente meta Esa que estás esperando Para tener dirección ¿Te gusta esa meta? ¿O quisieras mejor la meta de un nuevo carro? ¿Verdad que esa es más valiosa que el carro? Claro que sí Pon esa meta linda en tu corazón La que hoy elijas Y comprometete con tu corazón Y pregúntale a mamá ¿Qué opina de esa meta? ¿Le gusta? ¿Verdad que sí? Dice que tengo algo en la cabeza ¿Dice qué? Tengo algo en la cabeza Revisa qué es Dile que te diga Dile que me duele la cabeza Me presiona Pregúntale qué es eso Dile que por favor solicite autorización a la luz Para que lo retire Para que lo retire ¿Han autorizado? Bien, si han autorizado entonces Permite que mamá lo retire Y pregúntale Y pregúntale Es oscuro ahí en tu cabeza ¿Por qué está ahí? ¿De dónde viene? ¿Cómo llegó ahí? Me lo han puesto Me lo han puesto Me lo han puesto ¿Y quién? ¿O quién? ¿O quién? Ellos ¿Y quiénes son ellos? Ellos Lo que ella tiene miedo Lo que ella tiene miedo ¿Quién es ella? ¿Quién me habla, Caro? Amparito Trae la pantalla mental De Caro ¿Quién le ha puesto eso? ¿Y cuándo? ¿Y para qué? Yo estoy aquí contigo No hay de qué preocuparse ¿Quieres que lo haga mamá De una vez para deshacernos de eso, Caro? Sí Bien Recuerda que estás protegida Por ese sol Y también mamá Te protege Y también yo estoy aquí En este plan Ahora que traiga Tu pantalla mental ¿Quién puso eso ahí? ¿Y para qué? Me muere mi corazón Es como si te asomaras A tu cabeza Y revisaras Que hay ahí Hazlo Es como una liga De una única liga ¿Como una liga? De una única liga ¿En qué? ¿En qué? En el equilibrio Puedo hacer El equilibrio Y no me hace Si veo que tengo eso Tengo miedo Revisa quién te puso eso, Caro Viaja a través del tiempo Eres luz Lo puedes hacer Trae a tu pantalla mental ¿Cómo llegó eso ahí? ¿Cómo llegó eso ahí? Sí No Sí Gracias. Es feo. Es feo. ¿Qué aspecto tiene? Negro, no tiene. No tiene forma, pero es feo. Es feo y no tiene forma. Bien. Pregúntale por qué te puso eso ahí y quién es. Recuerda que lo haces con mucha autoridad, porque nada ni nadie puede afectarte. Tú haces uso de tu libre albedrío, con autoridad, con carácter. Así como cuando pierdes el control y te enojas y eres explosiva. Igual, pídele una explicación. ¿Por qué te puso eso ahí? Porque es para controlarme. ¿Y qué quiere controlar? Mi mente. ¿Para qué? ¿Qué logra con eso? Que no vea. ¿Que no veas qué? Estoy perdida. No veas. Estoy perdida. Estoy en la cabeza. Yo estoy perdida. exígele que se presente en su forma natural. Claro. con ese carácter que tienes exígele es una persona es alto es una persona, es alto ¿y para qué no quiere que veas? quiere que tenga miedo ¿con qué finalidad? porque es aquí eso les gusta pues ordenale que retire eso de ti, a nosotros no nos importa si le gusta o no le gusta él no puede estar ahí haciendo lo que se le dé la gana que retire inmediatamente eso que puso en tu cabeza y que lo destruya frente a ti mira no más porque le gusta entonces seguramente porque a mí me gusta la casa del vecino me voy a ir a meter ahí a su sala y me voy a sentar es eso no, uno tiene que ser respetuoso de las cosas, de los demás y de los cuerpos con mayor razón así es de que exígele que retire eso no quiero no, pues si no es de lo que estamos preguntando es una orden su mano está en mi cabeza y se ríe obligalo no es de que se quiere es como cuando alguien llega a tu oficina caro y empieza a decirte qué hacer sin tener ninguna autoridad tú no vas a tolerar que nadie te diga qué hacer si no tiene autoridad sobre ti ni sobre tu trabajo si no es tu jefe si eso lo hacemos con el trabajo mayor aún si se trata de nuestro cuerpo con mayor razón revisa si él tiene que ver con la esfera que viste fuera de tu habitación ahora dile que se dé prisa porque no tenemos todo el tiempo del mundo para estarlo esperando y dile a mamá que le enseñe dónde está la luz para que vaya para allá no quieres perdonar por andarte confundiendo generándote miedo bien entonces perdónalo y dile mamá que por favor solicite autorización para mostrarle el camino los hermanos desencarnados que se encuentran en la oscuridad caro viven del miedo de las personas de la rabia de la ira de la tristeza claro porque de ahí viví y se alimenta ahora empieza a subir tu vibración y eso es muy fácil cuando piensas en el amor de mamá en su abrazo cuando piensas en el amor de papá en el amor de tu hermanita empieza a crecer y empieza a subir tu nivel vibratorio y él ya no puede estar ahí porque vibras diferente siente siente ese amor por ese chico que tanto te ama y que te tranquiliza y que te equilibra y que te tiene paciencia siente y percibe lo afortunada que eres mira que bonita vida estás completa tienes salud tienes una familia tu papá aunque se equivoca pero está ahí para ti tu mamá aunque sin carne está en espíritu para ti mira que bonito mi cerebro está plástico ahora que ya no está bien bien hecho cierto ahora pon mucha sanación ahí salud estabilidad ese proyecto espiritual bonito comprometete con tu corazón y di mamá mamá le enseñó el camino bien pon mucha alegría de esa manera subes tu nivel de vibración ahora que ya te he quitado ese hermano eso que había puesto en tu cabeza ya puedes sentir el amor la alegría siéntelo disfruta eso envuélvete te gusta bien ahora sí dale entonces las gracias a mamá y pídele que por favor te dé un mensaje para que te quede de recuerdo en tu grabación ¿lo quieres hacer carita? bien revisa si este hermano te estaba haciendo tener miedo y a qué ahora que ya sabes que él estaba generando ese miedo para poder vivir de esa energía ya lo puedes soltar puedes dejar ese miedo porque de ahí comía de ahí se alimentaba y ahora llénate de amor de bienestar mucho mejor ¿qué te dice mamá? que ella siempre ha sido así ¿cómo? ¿quieres decirle un poquito más alto para que te quede bien? ella siempre ha sido así de sencilla hacia atrás pregúntale mamá y desde la luz te acompañará siempre un poquito que te quede bien ¿qué? ¿qué es lo que te quede bien? ¿qué es lo que te quede bien? Tiene que crecer. Tiene que crecer, mamá. Me voy a... No voy a entender. Pregúntale, mamá, si tiene algún mensaje para tu hermanita. Ok. ¿Y qué le dice? Que transforme. ¿Cómo? Que ella siempre da mucho amor. Que ella siempre da mucho amor. Que lo mío lo... Que lo mío lo transforme. Ajá. Ajá. ¿Y cómo así? Es muy... Niña. Ajá. Carito, revisa que mamá está en la luz. Pregúntale si está en la luz. Revisa si está en la luz o le estás preocupando algo. Está acá. Ajá. ¿Qué le preocupa? Nosotras. Ajá. 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 ¿Qué le preocupa? Ajá. ¿Eso lo dices tú o lo dice ella? Yo. Bien. Tú no eres responsable ni culpable de lo que haya decidido un espíritu independiente. Hazle saber a mamá que se despreocupe que tú estarás bien. Hazle saber que ya entendiste el valor del perdón. El valor del amor. Hazle saber que amas profundamente a papá con todos sus errores. Que amas a tu hermanita profundamente, que no se preocupe. Que las dos estarán bien. Cada quien ocupando el lugar que les corresponde de hijas. Que papá está bien, que está tranquilo. Y diré que ahora sí. Que desde la luz te puede acompañar. Desde el amor. Porque desde allá puede pedir autorización. Y entonces sí puede ayudar de una manera bien bonita. Pero aquí en la oscuridad no porque se preocupa luego. Y no la queremos preocupada, ¿cierto? Muy bien. Pero aquí en la oscuridad no porque se preocupa. No se preocupen. No se preocupen. No se preocupen. No se preocupen. El amor te da la vida. Pero aquí en la oscuridad no se preocupen. No se preocupen. No se preocupen. dime cuando se haya terminado de ir a la luz ya sabes cómo funciona envuélvele una luz blanca envuélvela para que vaya en paz ya está ahí mira qué bonito hoy ayudaste a mamá que se despreocupara y pudiera estar ahora así en la luz seguramente que va a estar con todos los familiares que se adelantaron ¿quién está ahí con ella? cuéntame mi abuela la abuela mira qué bonito también la tía mira qué bonito te das cuenta ahora sí ahora sí desde la luz vamos a pedirle un mensaje ahora vas a notar la diferencia sientes calientito todo tu cuerpo como al principio con esa luz bonita ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? qué bonito ahora sí escuchemos qué mensaje a ti tiene mamá calma calma ¿cómo? calma calma mira qué hermoso mensaje ¿te das cuenta la diferencia? ¿qué más te dice? ¿qué más te dice? amor y vista que vea amor y vista que vea ¿te das cuenta? ¿la entiendes? ¿cierto? bien entonces hazla saber a mamá que te dejarás acompañar por ella desde la luz ¿cierto? porque desde la luz es diferente ¿te acuerdas los mensajes que nos estaba dando desde la oscuridad qué diferentes eran? bien ahora sí entonces dale las gracias a mamá y despídete yo también me despido de ella doña Amparo siga su proceso en la luz y que la paz del universo me acompañe siempre caro le quieres preguntar a mamá ahora que está en la luz si está de acuerdo que se haya unido papá con Lourdes ¿te das cuenta? porque en la luz ya no hay apegos ya no hay celos ya no hay corajes ya no hay resentimientos ahí todo es amor y todo está bien ahora entonces prepárate porque vamos a regresar yo voy a contar del 1 al 5 e irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo al llegar a casa dormirás bien profundo profundo y seguirás llegando información para tu bienestar para tu crecimiento para tus objetivos los que hoy con amor te has comprometido con tu corazón seguimos regresando 1 en total bienestar 2 seguimos regresando ahora vamos a llenar tus chakras de luz llenamos de luz cubra siéntese bienestar esa tranquilidad llenamos de luz en total bienestar llena de luz llenamos de luz equilibra llenamos de luz a la altura de los genitales también llenamos de luz seguimos regresando 3 te haces consciente del espacio del lugar en donde estamos de la hora del día en el aquí en el ahora seguimos regresando 4 estamos regresando totalmente alerta cualquier incomodidad de tu cuerpo se va desaparece seguimos regresando 5 despierta 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 6 8 9 4 5 5 5 9 9 9 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 19 20 20 20 21 22 23 24 25 25 25 25 25 25 26 26 27 que a veces uno siente cuando alguien que fallece no se va que a veces uno siente que cuando alguien que fallece o qué que a veces sí sentía que estaba ahí que cuando me explotaba o me portaba mal o mi hermana hacia algo sentía a mi mamá enojarse o sea que tú sentías que tu mamá se enojaba decía está molesta conmigo así y la sentía así como que encuria estaba molesta conmigo y ahora ya sabes por qué porque estaba apegada nosotros nos quedamos con los apegos los apegos no nos dan oportunidad de crecer nos detienen así es de que a pensamiento positivo paciencia ocupa tu lugar tranquila no tenemos que tener siempre el control de todo bueno ¿quieres decir la fecha de hoy? 16 16 de octubre de octubre ¿eh? de octubre ¿del? del 2017 ¿y estamos en qué ciudad? mi de octubre ¿no? de octubre